Es imposible pasar los días de que llueve o no llueva, es lo mismo. Es un desastre, los días de que llueve no pueden salir para ir a la escuela, se embarran todo. Es imposible salir. Y ya no es de ahora, es de hace rato ya que viene esto. No es que ahora nosotros venimos y decimos, bueno, porque cayó un poquito de agua, estamos pidiendo que nos arrenen a la calle. No, ya hace varios meses que nosotros vivimos así. Nosotros pagamos los impuestos, pagamos todo y nos merecemos estar viviendo así. ¿Hicieron reclamos ustedes en la municipalidad? Sí, yo fui al corralón y fui a hablar con la presidenta del barrio, pero nunca tuve respuesta de nada. Nunca. ¿Y ustedes qué desearían que hicieran? Porque, digamos, ahora ha llovido, las calles de barro, lógicamente están en malas condiciones. Sí, y aparte que no podemos salir, no podemos nada. Lo mismo que acá el canalcito, lo taparon hasta ahí, dejaron todo eso abierto ahí, ahí hay animales muertos, todo, cuando seca no sabe el olor. ¿Qué? Hay criaturas, acá hay muchas criaturas. Y no está para estar así. ¿Cómo les parece que se puede solucionar? Y que el intendente haga algo. Porque él se olvida de, o sea, de la última calle. Esta es la última calle y iba a hacer cuenta que nosotros estamos olvidados acá. Nosotros tenemos que llevar a los chicos a la escuela y a mí se me complica un montón para cruzar allá. Por allá no puedo salir, para acá tampoco te tengo que cruzar así. Ahora puse una lona y es igual, lo mismo. Nosotros, o sea, estropeamos lo poco que tenemos, zapatillas, moto, si tenemos moto, si no, bicicleta. Es la misma para chicos a la escuela, tenés que andar cruzándolo a UPA, porque si van a la escuela se ensucian. Y tenés que andar cruzándolo para que no se ensucien. Cuando nos vinieron a poner el agua, nos dijeron que la semana siguiente iban a hacer un mejoramiento como la calle Chacabuco. Y hasta el día de hoy nunca vinieron. Nunca de nada, nunca nos vinieron. Nosotros estamos cansados. Que vengan y hagan un mejorado con piedra, piedra esto, ¿no? Sí. Como hicieron acá. Por lo menos para salir un poco de la situación, porque no podés ni ni andorno. Ya te dije, nosotros somos pobres, pero tampoco vamos a vivir así entre el barrio.